Buenas tardes, buenos días, muy buenas noches, gracias por atender mi columna Historia de lo inmediato. Hoy, sobre los odiadores. Y es que la hazaña no fue ahora contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, un servidor público que está sujeto al más implacable escrutinio y que puede responder, y de hecho lo hace, a toda crítica. No, ahora fue contra un niño de 15 años de edad, su hijo Jesús Ernesto. Pero los perpetradores de la campaña son los mismos, los profesionales del odio. Los profesionales del odio, los odiadores, son los que se ufanan de una supuesta superioridad por no tener la piel oscura, o temiéndola, desprecian a los pobres. Y son los que gozan viendo sufrir cuando ejercen o ven ejercer violencia amparados en la libertad de expresión. Los odiadores ignoran, o no les importa, que la violencia contra niñas, niños y adolescentes es, como la define la ONU, toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Los odiadores, aun los que se dicen doctos en el derecho, ignoran que en México existe una ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que en su artículo 16 dispone que contra ellos no deberá hacerse ningún tipo de discriminación en razón de raza, color, sexo, idioma o lengua, religión, opinión política, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad física, circunstancias de nacimiento o cualquier otra condición. Los odiadores son los que guardan un cómplice silencio y justifican la violencia contra un adolescente sólo porque su padre como autoridad, según ellos, no atiende a otros niños y adolescentes. Los odiadores son los que, desde la cobardía del anonimato, planifican y financian las campañas de odio que vician el debate público y degradan las prácticas democráticas, a menudo en nombre de la democracia. Son los que, hace menos de cinco años, se reunían en la Casa de Berlín 1245 en Coyoacán a fabricar mentiras contra López Obrador con financiamiento de magnates claramente identificados, y son los que, con fondos de la transnacional española OHL, produjeron populismo en América Latina, una serie bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Los odiadores son los que, en 2006, fabricaron con recursos ilimitados la campaña de un peligro para México contra un político al que transitoriamente descarrilaron y quien, al paso de los años, los venció, y hasta unió en un solo polo partidario a toda esa coalición de intereses que, en 1988, creó Carlos Salinas de Gortari. No es fortuito que, en medio de la vil campaña de violencia contra un niño de 15 años de edad, cumpla este lunes 27 el 16 aniversario de El Mesías Tropical, de Enrique Krause, un ensayo que proveyó a la actual oposición de un discurso contra el padre de Jesús Ernesto. Krause no solo es el inventor de López Obrador que ambiciona la reelección, sin más información que sus prejuicios, sino el ideólogo, junto con Héctor Aguilar Camín, de la coalición va por México creada de la mano de Claudio X. González. Una triada nostálgica de los dineros del Estado. Esos son solo parte de los odiadores, vividores del erario convertidos en ideólogos de los partidos tradicionales. Y sí, el odio cohesiona a esa masa cada vez más pútrida, pero también cada vez más repudiada por la sociedad y que seguirá consumiéndose en su amargura. Gracias, hoy, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.